Me está pasando a mí y me pellizco pa' ver si soy yo No lo puedo creer pero es cierto el burlado soy yo Y ella está frente a mí y llorando me pide perdón Y hasta busco y me encuentro razón a decirme que nunca me amó Dice que tuvo engaños que no hubo terceros en nuestra relación Esperó varios años para decirme que era una ilusión La mamá del descaro quiere que te... A ver, duro, allí va Ay, este es el llanto de un hombre que le ha dañado la vida Y ella está maldita, la mamá que llora con su mentira Dice que no, que ella me engañó Y ella va que, cura por Dios Ay, que jamás, que ella me engañó Ay, maje cañera ¿De dónde está la casa, la niña? Una mentira, mamá Dice que bomba Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y esto va, para Jesús María Villalobo y el perrito Para Vilbertadilla, mi compadre Roger González Voy a superar, con cariño Y en todo el dolor, aquí está la cunia de Invertor Con alguien de emoción, para que lo padeciera yo Si les digo quién es, seguro no lo van a creer Porque hizo también su papel, que hasta un camarra merece por él Y hasta vive orgullosa, por el gran monumento, que le hizo a la traición Y ahora pasa en las redes, hablando belleza de la mora Allí va, y cayera, y manda cachaza La niña, ayer me dio llanto, de un hombre, y que le ha engañado La vida, ayer saca a ti, la mami, que llora con sus mentiras y de la de Y dice que no, hay que amar, que ella me engañó Y ya pa' qué, hay que amar, que ella me engañó Hay que amar, que ella me engañó Mi compadre Ander Cueto Y Freddy de la OCH Gente firme de calamar El aplauso, el aplauso para ustedes Para ustedes, para ustedes, para ustedes